¿Qué tal amigos? Les habla Jack y acá estamos con un nuevo episodio de Yv, que ya ni sé cuál es porque ya perdí el hilo hace rato, no estoy grabando, pero acá estoy de vuelta y... Eh... había... ah, había abierto ese camino. A ver cómo era la voz. ¡Ah! ¡Mira, Yv! ¡Escaleras! Apuesto a que... a que nos llevará al piso de abajo. Vamos a dejarlo sin cabeza. ¡Esto se... está en el camino! No me digas. Aspiración. Bueno, no podemos hacer nada porque... vimos que sólo Gary puede... ...mover los... los maniquíes. Bueno, por el momento vamos a cambiar a Gary. Quiero ver... Las muñecas. Ok, las muñecas. Me faltan dos. ¡Opa! Ahí va el suelo. ¡La roja! ¡Eh! ¡Oreja tensa! What? No hay nada. La compilación de trabajos de Gertena contiene información de los cuadros de Gertena ordenados alfabéticamente. Me pregunto si hay algo útil. Página 6. El colgado. 6219. Gertena pintó esta obra en su tiempo libre mientras trabajaba para una revista. Ajá. Cuando esta ilustración alcanzó cierto nuevo renombre se vendió por un tiempo limitado con una carta de tarot con esta imagen. Hoy en día es casi imposible encontrar la carta de tarot. Y a ver qué dicen todos los demás. Página 6. Espíritu Serpentino. 6248. Con esta obra, Gertena comenzó a enfocar sus obras al arte abstracto. Pero justo al mismo tiempo, el cubismo era más impopular, dejando varias obras abstractas de Gertena en el olvido. Mary? No se sabe. El último trabajo de la vida de Gertena. Aunque la chica parezca prácticamente real, no está basada en ninguna persona existente. Oh, 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 oh. Es... Es Mary. Hay un cuadro familiar al otro lado de la página. Pero, ¿por qué? No es posible, debe ser... Mary Ella no existe ¿Qué significa esto? Y ella está con Eva ahora mismo No es posible ¿Se movió esto? No ¿Qué secreto? ¿De qué no? ¿Y por qué no está más? Vamos a guardar Vamos a He escogido He escogido algo bueno Bastante bueno No, algo bastante bueno Será mi tesoro Único invirtante Oh, parece que su barriga Se ha hecho más grande ¿Qué debería hacer? No tocarlo y examinar muñeco Supongo que le echaré un vistazo Opa Algo ha caído desde la barriga del muñeco No, 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 no Si están todos ¿Qué pasó? Ah, no, falta una ¿Será para la habitación que está cerrada y se fue la muñeca? No Una Dos Tres La puerta está abierta ¿Qué pasa? Ahí, algo en suelo Ha obtenido la bola de pintura Blanco Esto es el séptimo Listo, chao La puerta del tesoro No puede ser, ¿por qué? He escrito algo en la puerta Hagamos otra búsqueda del tesoro ¿Quién, quién, quién tiene la llave? ¿Pero qué? No, 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 no ¿Qué? ¿Ahora qué? No, 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 no Esto tiene mala pinta ¿Dónde está? ¿Dónde está la llave? No, 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 no Sí, 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 es la llave Ah, tengo la llave pequeña Bueno, en realidad medio que me lo sabía Hola, ¿qué vas a hacer? No, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Puedo salir ya? Sí, evidentemente Ah, qué asco No, chau, chau, chau Solo, se manejó solo Ah, ah Ya, he tenido suficiente de esa habitación ¿Por qué? He tenido que encargarme de esa cosa Pero ahora que lo pienso Y podría estar en una situación Igual de terrorífica Debemos reagruparnos ya Morfosis, amigos ¿Eh? La puerta está abierta What? Escaleras He llegado aquí Pero me pregunto si debería continuar adelante Pero no estoy seguro de que bien Me agrada ¿Qué hago? No abrir tu vida, continúa Pero, ¿qué indecisos? Soy odioso de verdad Hay que seguir adelante, no hay más opciones Por favor, que ya esté a salvo ¡Epa! No me sigue Mary 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 ¿Pasa algo? ¿Estás bien? No recuerdo si le puse una voz a él Pero bueno Igual ella prácticamente no Mora Mary, ¿pasa algo? ¿Estás bien? ¿Pasa algo? No pasa nada No pasa algo Pasa algo No pasa nada ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajajaja! Él no me gusta ni un pelo ¡Jajajajaja! What? Mary ¿And- ¿Qué? ¿God? Angelados ¿Se fue por acá? No sé si Digo, ¿What? ¿Qué? En mi camino, en mi camino En mi camino Están haciendo tajos Con un cuchillo de paleta ¿What? No, no, no ¿Qué? No me dejes ¿What? ¿Qué estabas haciendo? Espero que agarriste bien Estoy cansado ¿Quién está hablando? Ya no sé quién es ¿Qué estabas haciendo? Espero que agarriste bien Estoy cansado Pero sigamos Espero que agarriste Claro Eso sería bueno Pero si no Tendremos que dejarlo atrás ¿Verdad que sí? Solo te he comentado ¿What? Me encanta dibujar Tengo muchos lápices de colores ¿Alguna vez Podríamos dibujar algo? Soy muy buena Ya verás Yo no diría eso ¿Y qué tal me queda este lazo? Es muy mono Te queda perfecto Te queda perfecto Prácticamente es lo mismo Pero Te queda perfecto En serio Me alegro Me encanta el azul Y al rojo Te queda perfecto Y ¿Podrías Ser mi amiga? Siempre He querido Ser amigas Con una chica Como yo ¿Eh? Para, para ¿Leí bien? Y también Quiero conocer A tu madre La verdad es que No tengo padres Deja de seguirme ¿Y qué tal me quedaste? ¿Otra vez? Te queda perfecto En serio ¿Deja de seguirme Así Uy, se fue Ah, no, está ¿What? ¿No puedo cambiar? No está más Esperá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sé No sé ¿Qué? ¡Oh! Hay un arcoería Bueno, ahora sí La llave Ahí en la mesa Obtenido la llave Marrón Marrón ¿Y acá? Ilusión Bueno ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y... Mary ¿Dónde está? Mary Opa, está acá Esto está en el camino Si tan solo Esta cosa no estuviera aquí Podríamos haber bajado Hay que moverla ya Hay que moverla ya Todo sin cabeza ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Una casa de maniquí llena de heridas ¿Cuánto? 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 Ah, esta era la llave ¿Cuánto? ¿Cuánto? No ¿A dónde vas? ¿Ib? ¿Qué haces? ¿Qué haces por tu frente? ¿No tienes que estar juntos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Qué haces por tu frente? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! Si tan solo hubieras sido buena Y te hubieras quedado A ver de ahí Mary Lo sabía Tú eres ¡Apártate! ¡Aaah! ¡Esa! Eve... ¿Estás bien? Siento llegar tarde ¡Aaah! ¡Wow! Eve... Lo siento... Has debido de pasar miedo... Pero todo irá bien ahora Puede que no me... Me creas, pero Mary... Ella no es humana Ella es otra obra más divertida Como esos cuadros de mujeres que nos han estado persiguiendo No he pasado el tiempo suficiente con ella como para darme cuenta Es peligroso continuar con ella A pesar de que me he retrasado un pelín aquí Puede que te dé un poco de lástima Pero debemos salir ahora Eh... Hay una... La rosa María está en el suelo Está... Esa rosa... Parece real... Pero es una falsificación Mary no mueve ni un músculo Y bueno, ¿y ahora? No creo que quede algo... A... 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 O sea... Ahora que estamos con Gary ¿Podemos empujar esto? Sí... Parece que por estas escaleras se puede bajar Pero... Bueno... Y... Hasta un lado Pero... ¿Cuántas de estas escaleras he empujado hoy? Jeje... Oh... Bueno... Vamos... O veamos... Veamos o vamos... Y... Bajo... What? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What? ¿Eso es malo? ¿Es bueno? Uh... ¿Qué carajo? Oh... What? No... 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 No sé si... Sketchbook... Libro de... Dibujo... Vaya, vaya... Esto sí que es un cambio de significación del aire... Pero nada que no podamos encargarnos... Vamos a ir... Opa... 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 Eh... ¿Para dónde? Oh, perfecto... Eh... ¿Estoy yo ahí? Oh... Eh... Y... Está ahí... Voy a guardar acá... Y... Y esto... Va a ser el final de este episodio... Está espectacular... Para... Seguir al próximo episodio desde cero con este... Nuevo mapa... Nueva... Dimensión... No sé qué es... Espero que les haya gustado... Comenten... Suscríbanse... Denle like... Y... Nos vemos en el próximo episodio... Gracias por ver...